¡Suscríbete! 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 Esta es la que se buggeó Una pistola por ahi Más balas para esta pistola ¿Qué pistola es esta? ¡Ah! Mira, una de las automaticas La pistola automática esta Mira que bien Es muy buena Es que es la Glock normal pero en automática Cargador rápido de pistola Vamos a ponerla en automática también Por si acaso, nos vamos a fumigar las balas como si no fueran nada, pero bueno, no pasa nada La zona es para allá, así que vamos a ir directo hacia la zona Estamos lejos de la zona, estamos un poco lejos, pero tenemos tiempo de más Así que no creo que tengamos ningún problema, yo creo Tenemos dos armas, no muchas balas, pero oye, por fin pruebo esta arma Es bastante buena, me han matado un par de veces con ella, así que Asumo que yo no soy tan malo Vamos a lutear esta casa, a ver si tenemos un poquito de suerte y nadie la ha luteado Eso es lo que espero Y luego vamos a continuar hacia zona y ya veremos hasta donde nos lleva la suerte La suerte, la suerte, que susto a la hoja esa, pensé que era alguien asomándose Un lagazo Perdí la conexión Perdí la conexión ahí como un segundito, pero bueno Las servidores están un poco inestables esta semana, así que No me extrañan lo absoluto Un casco Significa que muy probablemente nadie haya venido aquí Nadie dejaría un casco nivel 2 a menos de que ya tenga uno No veo armas, así que puede ser que haya alguien luteado esto Un casco nivel 2 Echamos un vistazo por aquí, nada por acá Botiquín, tenemos un botiquín de los grandes Que ocupa un montón de espacio, pero nos cura completo y eso siempre está bien Vamos para la próxima casa Así tenemos un poquito de suerte No, 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 no Al borde de la muerte, nene Chaleco nivel 2, nos ponemos esto Joder, loco, vamos para adentro Uff, que bueno que tengo la pistola esa, loco Para adentro y nos vamos a gastar el botiquín ahora mismo 10 segundos, pero no vale la pena Ven lo bueno del botiquín Que bueno tener las armas automáticas Casi me mata, no sé cómo no me mató Creo que falló, el de otro tiro me lo dio en las piernas probablemente Porque no tengo ni idea de cómo falló ese disparo Pero asumo Que ese que estaba ahí, que me mató Bueno, que me mató, que me disparó Muy probablemente No, escopeta no me interesa Vamos a dejar esta recargada Asumo Por lo menos no me estaba esperando aquí Que eso siempre pasa Y eso sí Que me saca por techo Porque a medida de las veces que están campeando en los edificios Me matan Espero que ese sea el que estaba aquí campeando Si es otra persona Pues estamos muy mal Bocata SMG, bueno Por ahora voy a seguir con SMG Hasta que encuentre una AK o algo así Pero vamos bastante bien Estamos bastante cerca de la zona ya Así que Tampoco espero tener mucho problema Mochilita nivel 2 El chaleco este tiene 170 Y este tiene 200 Vamos a quedarnos con este Porque Está un poco Está un poco chabado Pero el otro Es mejor Mira, mira, mira Una AK Con 60 balas Es mejor que esto Siempre AK Y munición de la AK Recargamos Nos vendría bien una mira Para la AK Pero bueno Pero aquí Que susto Ni lo había visto Es que Es el problema De no escuchar por un lado Es el problema De no escuchar por un lado Que Prácticamente La gente te puede pasar por el lado Y tú ni te enteras Porque yo no escucho Del lado derecho Así que Bueno Vamos a seguir para la zona Tenemos una Bastante loot Ya hacemos nuestro primer kill Así que No está tan mal Casi no Porque me quedé sin balas Y no sabía por qué No recargaba el arma Y es que Se me olvida Que la que esa pistola Se fuma las balas Increíblemente rápido Sucede que la pistola Nos defendió un poquito Y que el tipo era malísimo Porque si no GG Vamos a evitar estas casas Porque aquí es donde Se para la gente Siempre a campear La gente suele ponerse En una escopeta Y ven a la puerta Y de pronto abren la puerta Pum Es verdad que tiene muchas ventanas Y que se puede mirar Y casi siempre se puede evitar Morir de eso Pero bueno Con mi mala suerte No necesito eso Vamos a entrar por esta zona de aquí Que sería un poco Evitando las ruinas Y evitando las casas Sería un poco entremedio De todo Y además de que me da Un poquito de visión Del campo Así no tengo que tener Problemas de que Si me mata alguien O lo que sea Si me están disparando Pues tengo un poquito De posición mejor Que los demás Obviamente aquí Mucha gente se para por aquí Tengo que tener cuidado También con los vehículos Por eso es que me van a ver Haciendo así Mirando para ambos lados Para que mi audífono Del lado derecho Escuche todo Pero tranquilos Que ya Supuestamente en una semana Ya tendré mis audífonos Esperemos que sea verdad Y que llegue para el miércoles Que viene Jueves que viene Ya los quiero tener Es que me hacen una falta Tener mis audífonos buenos Bueno Mis HyperX Es verdad Que me hacen un montón De falta Y además el micrófono Es muchísimo mejor Que este que tengo Ahora mismo Así que Mejor todavía Ok Que vamos a hacer Vamos a No creo que valga La pena dispararle Creo que lo mejor Sería acercarnos Un poco Y entonces Tratar de llevárnoslo Para el frente Vamos a ver Si lo veo Por donde cogió Creo que se detuvo Ahí Está mirando De espalda Perfecto No me ha visto Estoy usando Los árboles De cobertura Va por ahí Lo veo Vamos a subirnos Aquí Y le vamos a dar calor Está por aquí Cerca ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde coño Se fue? Mira lo ahí Vamos a caminar Suavecito Vamos a darle Un saludito Está ahí abajo Cuidadito Suave Suavecito Suavecito Que pena Me escucha Pero eso no tengo Zapatos puestos Buena Primer disparo Fue uno conectado Por acá Así Cuidado No está Muerto Y alguien Le estaba disparando Desde las casas Que yo lo acabo de ver Lleva tres disparos Vamos a ponernos esto En automático Y vamos para adentro Vamos a buscar el tipo Ahí tengo un cadáver más Necesito cogerle la posición A este Antes de que se le ocurra Cualquier cosa Vamos a ponernos una bebida Energizante Por si acaso Lo veo moviéndose Por la casa El que maté Está por aquí Bien Sigue ahí arriba O es mi imaginación Sigue ahí arriba Si hubiese tenido La arma En un solo modo Disparo Lo hubiese matado ya No tenemos granada No Pero no es que yo había visto otro Y no es este entonces Así que Vamos a correr por aquí Cubiertos A ver si tenemos suerte Y lo podemos pillar Está campeando ahí arriba Supongo es que tiene Una buena puntería Desde ahí arriba Una buena zona Hay uno ahí arriba Y otro más aquí arriba Madre mía Supongo que no Supongo que no estaban Haciendo teaming O algo así Supongo que estaban Haciendo teaming O algo así Porque si no No me explico Como rayos Está ahí Lo voy a asustar Lo que voy a hacer Lo voy a meter aquí Voy a tirar granadas Por la escalera Eso que escucharon Caer fue una granada Lo que voy a hacer Ahora me salgo Me echo para atrás Escucho un vehículo A escondernos Por acá Lol What the fuck Recargamos ¿Vienes para acá? Es una mala idea Es una mala idea Lo que estaba haciendo Amigo Yo tú me iría de ahí Ahí estará el compañero Aquí Hay un par de gente Para aquí Vamos a ver si podemos Voy a intentar Lootear Mierda Tenemos que irnos Están disparando A ver dónde está Este maldito Probablemente Está ahí Pero bueno Vamos a arriesgarnos Si morimos Morimos Si morimos Morimos peleando Muerto Y me queda este De alguien al lado Que tiene Dime que tienes Una mejor mira Cargador rápido Balas Balas ¿No tenías mira? Bueno Está bien ¿Está ahí? ¿Ese es él? Si Vamos a subir Vamos a ponernos ¿No tenías mira? Que porquería Tipo eres men Descargamos Venimos de aquí Quitamos el modo automático ¿En serio? La valla me va Bueno Está bien Está bien Está bien No pasó nada Vendas ¿En serio? No Bueno Bueno Buen intento Buen intento Tres kills No está mal No está mal Una partida bastante cargada De acción Así que Pues nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Tenía que haber puesto En automático Y vaciársela Pero bueno En el nerviosismo En el nerviosismo Poco a poco Poco a poco Pero bueno gente Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que Si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Chau